Para el conocido economista Kurt Burneo, el gobierno de Ollanta-Omala debería analizar un posible incremento del sueldo mínimo vital, cuyo último aumento se realizó en octubre del año 2011. Mire, por mandato de la norma, la revisión del salario mínimo vital debe hacerse cada dos años. Entonces ya se está en tiempo de, con creces excedió el plazo de hacerlo. Yo creo que un elemento que podría servir, inclusive también para poder apuntalar lo que es la reactivación de la demanda vía consumo, es el incremento del salario mínimo vital. Burneo Farfán señaló que el Consejo Nacional del Trabajo debería intervenir para evaluar un posible incremento de la remuneración mínima vital. También recomendó al sector privado actuar respecto a este tema, que ha generado algunas reacciones en la masa trabajadora. Recordemos que el Consejo Nacional del Trabajo también tiene participación en el sector privado. para solicitar la revisión y que, en todo caso, el ajuste de la remuneración mínima vital se haga en línea con el crecimiento de la productividad ocurrida entre octubre del 2011 y agosto del 2014. El también ex ministro de producción señaló que la aprobación de la Ley del Aporte de los Trabajadores Independientes a las AFPs debió postergarse porque podría traer consigo efectos negativos. Creo que sería razonable, por razones macroeconómicas, aplazar esta medida, por un lado. Y por otro, yo creo que tiene que hacerse esfuerzo para hacer, si se quiere, vendible esta idea a los independientes. Vale la pena siempre meditar bien estas cosas. Pero en principio, por razones macroeconómicas, yo diría que este es el peor de los momentos para reducir el ingreso disponible. Burneo brindó esta información tras participar en el encuentro empresarial, innovación y competitividad en el marco de la Alianza del Pacífico.